Hola, ¿qué tal, Jota? Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos ven a través de sus pantallas, es un gusto saludarles desde el Vigía Informa, como todos los días. Bueno, pues ya estamos a martes y veremos cuál será el pronóstico del tiempo para el día de mañana miércoles en Baja California. Comenzamos con encenada con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 27 grados. Disminuye ligeramente a comparación de este día que, pues, aunque esté nublado, está caluroso. Hoy, pues, tendré, perdón, mañana tendremos un día mayormente soleado para que tome sus precauciones y si estará expuesto muchas horas bajo el sol, pues, se proteja, pues, con un buen bloqueador solar. Por otra parte, en Rosarito tendremos cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Mismo caso para Tijuana, que, bueno, tendrá temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 28 grados. Por otra parte, en Tecal el sol comienza a salir, tendremos un día mayormente soleado con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 34 grados. Y en Mexicali, pues, indiscutiblemente las temperaturas elevan. Tendremos temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 41 grados. Por otra parte, en San Felipe tendremos temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 35 grados. Y también, de la misma manera, tendremos un día mayormente soleado. Ya, por último, en San Quintín, pues, bueno, tendremos niebla matinal que, bueno, se estima que se vaya despejando conforme pase el día y, para que lo tome también en consideración, tendremos temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 24 grados. Temperaturas bastante amigables. Pues, recapitulando, tendremos ahora sí lo contrario del día de hoy, que todo, pues, la mayoría de los municipios estaba nublado. Ahora, la mayoría, pues, estará ya con el solecito fuerte. Entonces, para que tome en consideración esta cuestión. Y también la chamarrita de reserva, hace mucho que no la decía, a excepción de ayer. Ayer ya empecé. Y es que sí, es necesaria para evitar, pues, el contraste entre temperaturas y así evitar algún tipo de enfermedad como el resfriado, alergias y demás. Pues, esto ha sido todo por el reporte de hoy para el día de mañana miércoles. Que Dios bendiga su tarde. Y ahora sí, continuamos contigo, Jota.